Las cinco fragatas F-110 de la Armada Española estarán dotadas con uno de los mejores sistemas defensivos del mundo, el Aegis, de la estadounidense Lohi Martin. Esta empresa se acaba de hacer con un contrato de más de 480 millones de euros para suministrar los principales equipos de este sistema, con un desembolso inicial de 89,8 millones de euros. En concreto, se trata del desarrollo del circuito de control de incendios, el grupo de procesamiento del radar de banda S de estado sólido y las herramientas y equipos de prueba y repuestos para los cinco buques. Los trabajos se llevarán a cabo parte en la planta de Lohi Martin en New Jersey y parte en el astillero de Navantian Ferrol. Se estima que finalicen en abril de 2030. El sistema de combate a Aegis es desarrollado en Estados Unidos por la División de Misiles y Radares de Superficie RCA Corporation y producido por Lohi Martin. Se trata de un sistema de armas naval integrado que actúa, según la empresa, como un potente, fiable y preciso escudo defensivo de largo alcance, que protege a las embarcaciones desde debajo del mar hasta la parte alta de la atmósfera. No en vano, su nombre deriva de la palabra égida, el escudo del dios griego Zeus. El sistema está basado en un radar multifunción avanzado, el SPAI-1, que puede realizar simultáneamente funciones de búsqueda, seguimiento y guiado de misiles enemigos. Usa componentes integrados para eliminar amenazas a diferentes niveles y provee inteligencia en el campo de batalla en nanosegundos. Puede ser adaptado a cualquier embarcación e incluso puede instalarse en tierra. Explica Lohi Martin que su arquitectura abierta permite al sistema mantener la interoperabilidad a través de dominios globales en 118 barcos de 10 clases diferentes y en 7 países. Su predecesor es el sistema avanzado de misiles de superficie, que comenzó en los años 60 como resultado de una directiva del jefe de operaciones navales de Estados Unidos. En 1969, Lohi Martin fue seleccionado como principal contratista y cambió su nombre a Aegis. Este sistema llegó a España de la mano de Navantia en el año 2002. Se instaló en la fragata F-101 de la clase Álvaro de Bazán, que se convirtió en el primer buque europeo en contar con este sistema. Se pasó de instalar el sistema en barcos de más de 9.000 toneladas en un barco de 6.000 toneladas. Esto sirvió de experiencia para posteriormente desarrollar y construir las cinco fragatas para la Armada Real de Noruega y los tres destructores antiaéreos de la Armada Real Australiana. Actualmente usan este sistema Estados Unidos, Noruega, Corea del Sur, España, Australia y Japón. Aegis va mejorando cada año gracias a la incorporación de nueva tecnología, que le proporciona más rango, más precisión y un networking más avanzado. En palabras de la empresa, hoy en día una gran ofensa es una buena defensa.